La vienes a criticarme, a criticarme, para enfadarme, seguros para odiarme La vienes a criticarme, a criticarme, para enfadarme, seguros para atarme Ok, vienes a criticar a la Loaiza, diciendo que se cuelga de mi fama Ah, se ve que tú no sabes nada, porque si yo gané fama, fue gracias a quien lo haiza Y tiren, 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 igual seguiremos grabando Y tiren, 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 igual el mundo conquistando Disculpa, desculpame tú, así es, te hablará bien dura Ahora, sé que reconocerás, no entiendas, que como yo jamás será No me trates de imitar, no podés, me puedo percatar Papi rojo el tiempo ya, que jamás te lastimarás No me trates de imitar, no podés, no podés, no podés, me voy a cambiar No me trates, mi padre, que ¿Vienes a criticarme? A criticarme Para empadarme Seguro para atarme Para quienes ac criticarme A criticarme Para empadarme Seguro para odiarme Seguro para odiarme Seguro para odiarme ¿Ves? ¿Me gusta hacer de youtube? ¿Me alicen? ¿Cara de otra vestir? ¿No te sabes maquillar? Yo siempre amas Te parece en mi cabana Te vienes a criticarme A criticarme Para empadarme Seguro para atarme Ya vienes a criticarme ¿Criticarme? A criticarme Para empadarme Seguro para atarme Ya vienes a criticarme A criticarme